Eso, bien, 5 años muchachos, 5 años de Rebel Sounds, increíble, hemos estado desde el principio, algunos y otros han ido adicionando, pero bueno, lo bueno es que desde hace unos 3 años esto ha ido creciendo, impresionante, y no tenemos sino palabras de agradecimiento, no solo a ustedes, sino a todas las bandas, a los sellos inclusive, a un montón de personas que han hecho que esto haya cambiado desde hoy. Desde un pequeño blog hasta lo que es ahora, una increíble comunidad donde no solamente está el Facebook, o el Soundcloud, o el Google Blog, sino unos foros dentro, gente que ha hecho tesis, gente que ha dedicado canciones, gente que ha hecho cosas exclusivamente para la comunidad, porque eso es, es algo que es de nosotros para ustedes y de ustedes para nosotros, es una comunicación total. Rebel Sounds es básicamente la respuesta para hacer que este mundo sea una respuesta libre, sea algo para todos, es una unión de toda Latinoamérica, y no solamente Latinoamérica, sino el mundo a través de los ojos de los latinos. Y bueno, desde Canadá hasta Argentina, incluyendo España, todos los colaboradores, por así decirlo, de Rebel Sounds, les mandamos un súper, súper abrazo, un súper saludo a cada uno de ustedes, y bueno, también yo mismo me adiciono a nuestra celebración por los 5 años. Un abrazo, un abrazo, y Rebel Sounds, nada nos detiene. ¡Pau, pau!